¿Qué pasaría si a un fumbado como yo se le ocurriera la brillante idea de modificar Minecraft hasta convertirlo en un posible Minecraft del futuro? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSAFON7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión te traigo un modpack que es, a mi parecer, una ida de olla, pero que también creo que era necesario en el canal. Como sabes o deberías saber, en este canal hemos convertido Minecraft en Assassin's Creed, en un RPG medieval y hasta en un mundo kawaii. Pero siento que me falta algo, convertir Minecraft en el que a mi me gustaría que fuera el Minecraft del futuro. Así que ¿por qué no? ¡Vamos a hacerlo! Pero antes, suscríbete a este canal, deja un hermoso like y activa la campanita para más modpacks impresionantes como este. Para poder crear un modpack que cambie por completo el juego sin estropearlo y sin hacer que Minecraft deje de ser Minecraft, lo primero que me he planteado es modificar el juego desde lo más esencial. ¿Me gusta la generación de mundos de Minecraft? Lo cierto es que no, y si la cambiamos el juego no perderá su esencia, ya que en la 1.18 la generación de mundos ha mejorado bastante, gracias a Dios. Pero aunque sea mejor, sigue habiendo bloques voladores mágicos sin sentido por ahí y generaciones extrañas que son un poco raras, vamos a dejarlo así. Así que para mejorar este problema que tiene Minecraft, vamos a utilizar el genial mod de generación de terrenos, Terraforged. Supongo, espero y deseo que Mojang con cada actualización seguirá añadiendo nuevos biomas al juego con nuevos árboles y más lugares para explorar. Así que para hacer esa función vamos a utilizar el Biomes o Plenty, que añadirá un montón de nuevos biomas épicos. Ok, con esto ya hemos cambiado la generación de mundos, ya ha quedado muy bien. Ahora deberemos cambiar las animaciones, los sonidos y las dinámicas y lógicas del juego para hacerlo mejor. Para ello empezaremos con el Texture Pack Fresh Animations, que le dará a los mobs Vanilla nuevas expresiones en la cara y nuevos movimientos bastante mejores que los de Minecraft 1 y muy similares a los que vemos en los trailers de las nuevas versiones del juego. También usaremos el Better Animations, que añadirá nuevas animaciones a los mobs y el Spider's Toast, que hará que las arañas se muevan de una forma más realista. Para mejorar el audio del juego y hacerlo más inmersivo y realista, usaremos el Dynamic Surroundings, sin más. Las físicas de Minecraft es una de las cosas que me gustaría que se cambien en el futuro. Personalmente me encantaría que cuando estemos en una cueva pueda haber derrumbes y peligros típicos de las minas y las cuevas. Y eso de que los bloques e ítems de Minecraft puedan flotar, pues como que no me gusta mucho. Así que para mejorar todos estos aspectos, usaremos mods como el Realistic Block Physics, para que pueda haber derrumbes realistas. El Realistic Explosion Physics, para mejorar las físicas de las explosiones. Y el Item Physics, para que cuando un objeto quede en el suelo, no flote de forma ilegal. Posdata, elimina estos tres mods si tu PC es una patata. Ah, y otro mod de física súper importante y que creo que debería estar en Minecraft desde hace años es el Rip. ¡Polín! ¡Tanto cuesta poder recoger cultivos sin tener que volverlos a plantar uno a uno! Para hacer que la tala de árboles sea más realista y estos árboles no se queden por ahí flotando como si nada, he añadido el Tree Chop, que me parece un mod muy útil para darle más realismo al juego. También he puesto un mod que mejorará el tiempo y las estaciones, el Better Weather, que creará nuevas tormentas, lluvias y sequías en el juego y añadirá estaciones a Minecraft, haciendo que el juego sea mucho más realista y sexy. Y ya, para terminar con los mods inmersivos, decirte que tendremos dos mods de muerte. El primero es el Corpse, que evitará que cuando muramos nuestros objetos se queden por ahí tirados y se puedan perder si tardamos X minutos en llegar. Y también tendremos el Player Revive, que nos dará la opción de rescatar a nuestros amigos si mueren en batalla, haciendo que el juego tenga más sentido para jugar con más gente. Vamos ahora por el mod de animales que he añadido, y es que una de las cosas que más me gustaría que añadan a Minecraft es una versión donde solo añadan nuevos animales al juego, lo que sería una Animal Update. Así que como esto no existe todavía, pues la incluyo yo en mi Minecraft 2, con el Alex Mobs, que es un mod que además de añadir cientos de nuevos animales, cada uno nos dará nuevos ítems que tendrán nuevas funciones en el juego y eso mola que flipas. Para los expertos constructores también tendremos una especie de Construction and Decoration Update para Minecraft, y para que podamos hacer casas y construcciones épicas tendremos la colección de Macaus, para tener nuevas puertas, ventanas, techos, trampillas e incluso puentes. Así que podremos construir cosas muy chidas. Para la exploración también he añadido varios mods, ya que siento que Minecraft necesita también una Exploration Update, y lo que más me falta en Minecraft es un bendito mapa útil. No esos mapas de la ñonga que tienes que craftear, no tiene sentido, salvo para buscar tesoros, así que por favor, necesitamos un mapa como el Shaeros Minimap. Y ya que este modpack es para Minecraft 1.16.5 y aún no están las cuevas de la 1.18, he añadido mods que hagan que se recreen estas cuevas, como por ejemplo el Better Caves y el Caves and Clips Mod. Así tendremos cuevas chidas y los nuevos bloques de la 1.18. Para hacer más bonitas y únicas las mineshafts, he añadido el Better Mineshaft, así encontraremos minas abandonadas más divertidas de explorar y diferentes. A mí personalmente me gustó mucho que en la 1.17 se hayan añadido las bolsitas de ítems, eso está genial, pero no son muy útiles. ¿De verdad tan difícil era añadir simplemente mochilas? Pues ala, para mi Minecraft 2 también tendremos mochilas con el Extra Space. Y otra cosa, ¿por qué si queremos explorar y necesitamos dormir tenemos que cambiar nuestro spawn? Pues para cambiar eso tendremos el Sleeping Bugs y problema resuelto. Para mejorar Minecraft a tope, creo que en el futuro necesitaremos una Villagers Update. Sé que hace poco se añadieron nuevos empleos para aldeanos y eso está muy bien, pero sería muy top que haya más empleos, así que para eso tendremos el More Villagers, que añadirá nuevos empleos de aldeanos y mesas de trabajo. También tendremos el Wandering Trapper, que es un cazador errante, y el Guard Villagers, que hará que algunos aldeanos protejan las aldeas. En serio, ¿por qué los aldeanos solo se pueden defender con golems? No lo entiendo. Y para terminar con los mods de exploración he colocado un mod de Dungeons y mejora de Dungeons, el mod Structures, que cambiará la forma de las Dungeons que ya conocemos a día de hoy en Minecraft, haciendo que molen más y añadirá también nuevas Dungeons como barcos, globos, casas flotantes y mucho más, haciendo que la exploración sea más guay. En la 1.16 ya tuvimos una excelente Nether Update, y bueno, se agradece, aunque para jugadores tan mancos como yo es un problema, ya que el Nether ahora es un problema y de los gordos. Pero creo que en el futuro necesitaremos un remake de esta dimensión y para ello tendremos también el Better Nether, que añadirá más decoraciones, mobs y biomas a esta dimensión. Pero si algo necesitamos ya de ya en Minecraft es una End Update, para que explorar el End no solo sea buscar la End City y conseguir la cabeza del dragón o las elitras, sino algo más. Así que para hacer que el End sea un lugar que merezca ser explorado y un bonito lugar en el que vivir, tendremos el Better End. Y ahora viene una pequeña disculpa, porque también quise añadir algo que creo que hace falta, ya que si hay infierno en Minecraft creo que tendría sentido que hubiera cielo, y traté de meter el Aether a este modpack, pero para Forge este mod solo está en la 1.12.2, así que por ahora, aunque sea necesaria esta nueva dimensión, por ahora no la tendremos. Así que F. Para terminar con este increíble modpack de Minecraft 2, también vamos a necesitar mods de nuevos mobs fantásticos y de dificultad. Por ejemplo, tendremos el Enhance Celestials, que hará que haya 3 nuevos tipos de luna, haciendo que las noches sean más interesantes. ¿No os habéis dado cuenta que casi nadie juega de noche en Minecraft? Pues con este mod tendremos motivos para jugar de noche, porque habrá lunas de sangre en las que no se podrá dormir y habrá oleadas de mobs hostiles. También Luna Azul, que nos dará suerte al picar ores, y la Harvest Moon, que hará que los cultivos crezcan más rápido. El mod Stalker Creepers hará que los Creepers no exploten directamente al estar cerca de nosotros, sino que se pegarán a nosotros como siempre, pero solo explotarán cuando los miremos, haciendo que aún sean más peligrosos de lo que ya son. Con el Stroke Golems tendremos otro mob que debería existir en el futuro en Minecraft. Es el Golem de Paja, que es un pequeño ayudante que nos echará una mano con nuestros cultivos y nos hará compañía en casa. Lo único malo es que estos mobs solo viven 7 días, así que no te encariñes mucho con ellos. Para que todo tenga sentido, también podremos contar con los mobs de la 1.18 y la 1.19, así que con el de Wild Update tendremos los Temidos Wardens, pero también habrá ranitas. Y también con el What Did You Vote For tendremos el Alay, pero lo siento, lo siento mucho, pero creo que el Copper Golem debería tener una nueva oportunidad. Estoy enamorado de este pequeño pulsador de botones, así que en mi Minecraft 2 podrás jugar con él. Me niego a admitir que este hermoso comerayos no exista. Te amo, baby. ¿Tú me amas? Bueno, él solo ama los botones. Y para acabar, solo comentar que en este pack estoy usando los Complementary Shaders, que creo que son de los mejores que existen, y estaría muy interesante que si algún día Minecraft se convierte en un juego más realista, podrían usar unos shaders bases similares a estos. Y hasta aquí, amigos míos, my friends, un nuevo pack de mobs del Tito Saffón, esta vez un modpack que emulará un supuesto Minecraft 2, tal y como me gustaría a mí que fuera este juego en el futuro. Obviamente, ni tú, ni yo, ni siquiera Mojang sabemos cómo será Minecraft en el futuro, ni qué actualizaciones habrá, pero gracias a Dios, bueno, mejor dicho, gracias a los creadores de mods podremos crear un juego distinto y simular cosas increíbles como esta, hasta el punto de hacer un supuesto Minecraft 2. Así que si este pack de mods te ha gustado, te recomiendo, te imploro, que dejes un buen like, solo con eso me ayudas muchísimo, y si se te ocurre algún otro mod que pueda encajar bien en un posible Minecraft 2 como este, déjamelo en los comentarios, y si me parece interesante tal vez lo añada al pack. Por lo tanto, si quieres descargar este modpack solo tienes que abrir la descripción y buscar el link de descarga, así de sencillo. Pero antes de irte, ve a la caja de comentarios y déjame un comentario que diga Minecraft 2, así sabré que has visto el vídeo completito como un auténtico mega crack. Y si quieres jugar este increíble modpack con tus colegas, aquí arriba te dejo una tarjetita para que puedas comprar un server de Minecraft con descuentos hasta el 50%. Así que si compras un server de 3 dólares, te costará realmente un dólar y medio, y yo creo que eso merece mucho la pena. Y con esto yo me despido, espero que este vídeo te haya gustado un huevo y parte del otro, y si es así, te recomiendo que veas más packs de mods increíbles de mi canal, que te dejo aquí abajo a la izquierda. Y por si te has perdido mis últimos vídeos o directos, suscríbete a mi canal con este botón que no cuesta nada y es gratis. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!